La planta burgalesa de Gombarri fue la primera de la que hoy es una multinacional presente en 26 países. Esta factoría instalada en Burgos cumple 50 años, toda una trayectoria que la ha llevado a la cabeza del acero europeo. Gombarri Burgos practica activamente esa vinculación con el territorio. Sus más de 250 trabajadores directos mueven casi 600.000 toneladas de acero cada año destinadas a la automoción, electrodomésticos, herramientas, tuberías, agricultura y construcción. Y un porcentaje muy elevado de sus compras proceden de proveedores locales que aquí también están presentes. Gracias a empresas como Gombarri y gracias a la visión de quien hace 50, 60, 70 años apostó por la base industrial de nuestra economía el sector industrial supone hoy más de la tercera parte de la economía de la provincia de Burgos. Lo que convierte a esta en el referente de una comunidad ya de por sí más industrializada que la media de España. Lo que contribuye a que Burgos disponga hoy ya de una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Y lo que hace de Burgos, como ha hecho muy bien en subrayar su alcalde, según la última encuesta de población activa, la provincia española con tasa de paro más baja, el 10,2%, lejos aún, pero camino del pleno empleo técnico, 5% que logró en el todavía no muy lejano año 2007. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado esta fábrica en su 50º aniversario y además ha entregado el reconocimiento de Gombarri a su director gerente, Arturo Sagredo. Su fundador, Francisco Riberas, abrió esta primera planta en 1967 con una treintena de empleados y el objetivo de dar forma al acero y al aluminio para su uso industrial. Desde Burgos dio el salto a Valencia, Barcelona y Asturias para más tarde volverse internacional con la apertura de plantas en Brasil, Italia y Portugal. En la actualidad, el grupo Gombarri Estil Industries forma parte de la corporación ASEC y factura más de 10.000 millones de euros al año y da trabajo a 42.000 personas.